Bacon. Papa 1. Estudio del Papa Inocencio X de Velázquez. Las obras Papa 1, 2 y 3 fueron pintadas por Bacon para una exposición que había de celebrarse en la Hanover Gallery de Londres, como sucede a menudo en la producción artística de Bacon, que explica la cuestión diciendo «Veo siempre todas las imágenes como algo variable, como en secuencias variables. Las tres obras fueron concebidas como una serie y constituyeron el primer ciclo expuesto que versaba sobre un mismo tema». Según Ronald Alley, Papa 2 fue realizado el primero, seguido de Papa 1 y luego de Papa 3. Si bien el subtítulo remite a la obra del pintor español, utilizada por Bacon como modelo para diversas interpretaciones, una fotografía del estudio del artista, tomada por el historiador del arte Sam Hunter en época cercana a la ejecución de la obra, demuestra que entre las fuentes de inspiración para esta serie, figuraron más algunas fotos de un papa moderno, Pío XII, cruzando procesión en la plaza de San Pedro. De ello sería una prueba más la postura y la especial definición de la silla gestatoria del pontífice, puntualmente tomada de dichas imágenes. Un detalle como el de las gafas, nunca utilizado con anterioridad en la representación del papa, remitiría por el contrario a una imagen tomada del acorazado Potenkin de Eisenstein, película que según diría el propio artista, fue una auténtica llave que abrió su imaginación.